Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vaya declaraciones las que en exclusiva para No Lo Cuentes nos hizo Lourdes Munguía. Y es que no solo nos confesó estar enamorada, sino que dejó entrever el dueño de su corazón es nada más y nada menos que Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que estoy enamorada, se me ve la pupila dilatada, se me ve, tal vez esté enamorada, me late con mi corazón. Hay galán, Lulú. Galán, hay galanazo. Sí, sí, hay alguien. ¿Es del medio, lo conocemos? ¿Hay alguien? ¿Por qué creen que me veo tan fresca? ¿Es del medio, medio qué? No, del medio artístico, ¿no? No, no te puedo decir. ¿Qué te pidió no decir el nombre? Por lo pronto estamos manteniendo así, hasta que sea algo más fuerte. ¿No es Cuauhtémoc Blanco? ¿Quién? Cuauhtémoc Blanco. ¿Quién? Te llamo Blanco, perdón. No te escucho. ¿Quién sabe? Y es que a pesar de que hace unos meses fue captada en un par de ocasiones en compañía del futbolista, nunca como hoy la habíamos visto tan entusiasmada con los detalles con los que al parecer él la consiente. Está muy ocupado, está muy ocupado, por eso es que lo veo poco, pero bueno, a ver qué pasa más adelante, ya cuando sea así, yo se los digo. Por lo menos estoy enamorada. Y eso es muy importante. Y eso es rico, ¿no? Y eso es rico, ¿no? Sentir, vibras la vida, estás en un canal padre. ¿El consciente, el galán misterioso del que hablas? Sí, claro que sí, mucho. ¿Un regalitos? ¿Un regalito? No, bueno, detalles, sí, bonitos detalles. Yo creo que no es tanto el regalito, sino lo que te transmita, ¿no? Un caballero. Que sea un caballero, que te trate bonito, que tenga detalles, claro, uno espera así detalles, ¿no? Flores. Y cuando te amo blanco es detallista y te da detalle. ¿Quién? Cuando te amo blanco. Van a bailar ahorita, ¿qué le pasa a Lupita? Esa es el mambo de Lupita. Por si fuera poco, nos reveló que ya esta novia es del galán misterioso en cuestión y que no tendría ningún inconveniente en, una vez más, ser vista por la lente indiscreta de los paparazzis. La verdad que yo no tengo ningún problema, si veo un paparazzi le voy a saludar, pues que, bueno, la verdad, pero lo que pasa es que todavía es que no hay que dar la cosa así tan, hasta que... esté bien hecha. ¿Cuánto tiempo ya van saliendo? Un tiempito. ¿Y ya lo van a formalizar? No, no, así formalizar, eso no existe. Pero, pues más adelante a ver qué pasa. Pero digamos que ya, aunque no me digas el nombre, ¿ya son novios o no? Novios sí. Informó Elizabeth Soria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.